¡Vamos a poder de orto! ¡Aplausos! 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 es todo el que nosotros trabajamos y si le pierdan es a botones pero no puede llegar Por la patadidad me da mucho caer pero si no nos vamos y no nos van a defender Por la patadidad me da mucho caer pero si no nos vamos y no nos va a defender por la patadidad las están Volando, bajando el azul, cruzando, le doy hacia el cruz con el volón en la sanguidad Volando, bajando el azul, cruzando, le doy hacia el mar Volando, bajando el azul, cruzando, le doy hacia el mar Volando, bajando el azul, cruzando, le doy hacia el mar